El problema es que no es lo que queramos o no queramos, porque se supone que ya dieron el banderazo, los tres niveles de gobierno, la alcaldesa ya salió reportaje, sin avisarnos a nosotros si queremos o no. Aquí ya, si ya está la obra, el proyecto, el camino, ya lo decidieron, pues que vengan y den la cara y que digan qué va a pasar con nosotros. ¿Quién nos va a pagar? Porque hasta ahorita no se ha hablado de eso, ni han pasado a los domicilios, a las colonias, que el gobierno ande hablando con la gente. ¿Temen que lo saquen por la fuerza? Hay rumores de eso y tenemos mucho, mucho miedo de que se extropién de los terrenos y nos saquen así a la mano. Están amenazando que van a llevar a la Guardia Nacional para que nos saquen. ¿Quién les dijo eso? ¿Quién les dijo eso?